Manda Luka Pusachari 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 La barquita y tía púa, con mamantas o en la manta La barquita y tía púa, con mamantas o en la manta Una es que está y tía púa, chota manta, chola manta Una es que está y tía púa, chota manta, chola manta Así es, chuta y tía púa, con mamantas o en la manta Mata luka púa, chola manta, chola manta, chola manta Mata luka púa, chola manta, chola manta Mata luka, chola manta, chola manta, chola manta, chola manta, chola manta Mata luka, chola manta, chola manta, chola manta, chola manta, chola manta Mata luka, chola manta, chola manta, chola manta, chola manta, chola manta Mata luka, chola manta, chola manta